muy buenas tetes lindas señoritas shoren guy bienvenidos en el canal estamos aquí en sub 0 en modo dominación a full subs a full copies aquí con con half a 15 alex gamer chapuso de chapuso chapuso está tímido ahora está respiando dar vader pero esto esto ya ha empezado en serio he fallado eso oh my god porque falla hueso no ahora aquí han dado a otra oh my god oh my god en serio me siento como un ruso camper aquí vale ahora el si ahora voy para abajo que voy a pillar oh no uh hola 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 yo en adelante no me quiere es que no lo he visto Ya sé que soy tuyo, está muerto, madre mía, a ese no me lo quitas, a ese no me lo quitas, albert me va quitando ahí en muerte, albert intenta sobrevivir, hasta ahora, oye que estamos perdiendo, y yo, chicos que pasa, ufa, no perdais, por eso hombre, vamos a darle cañica, por eso, venga, vamos a darle, alfa, dónde estás, alfa, dónde ibas, alfa, motivación por favor, ahora, puto, uh, lo eras tú, si, va a decir dos tiros, tío, primeros, ah, se ha liao, madre mía, iba a hacerle, intentar hacerle un anscopón, ay, que busco un campero, vale, ay, dios mío, que me he desonido, no, 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 aahh, iba a sacarte el cuchillo y me se me iba la tecla, aahh, Ya, ya, tal cual porque me has hecho tú el hachazo Madre mía Justo, justo te apuntaba Sí, sí, justo te está apuntando Madre mía, qué buena Viste mis sucias intenciones Tú sucias intenciones que tengo cuya wey ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¡Muchillo! Madre mía, me comí un balazo en toda la boca Bueno, en la boca no, pero da igual La pistola de agua Y eras tú A mí no me la han dado Ya, yo que el código No, no, pero es que no Me la daban como que no Que... Ajo y agua, que ya no quedaban Por favor, que nos quiten Que nos quitan Que nos quitan B, chicos Que por cierto, está muy... En teoría está muy OP la pistolita de agua, eh Que nos están imponiendo Ya veis, se va a ser tan... ¡Chir, chir, chir, chir! ¡Pérate de dos pitulazos! No veo nada No veo nada A las chicas mojadas A las chicas mojarse Pone ¡Es muy LOL! Madre mía, madre mía ¿Quién viene por ahí? ¡Esta te quieto, jaca! ¡Esta te quieto, jaca! ¡Ahí está, jaca! ¡Ahí está, jaca! ¡Ahí está! ¡Uff! ¿Te gustan mis... ¿Te gustan mis... ¿Te gustan mis... ¿Te gustan mis perdidas? ¡Uff! No, no, no es tuyo Oh my God, oh my God ¿Te cae su mirita? ¡Caute! ¿Habéis visto una cabecita? ¡Habéis visto una cabecita para ahí también! Al 21 contra el monopila del camino Ya... Ya digo yo ¿Por qué matas a halfa tanto con esto? Es que está chicao ¡No! ¿Vas que es tú? Sí que te había visto Pero sube arriba, anda ¡Vale! ¡Sube un tío! ¡Sube un poco arriba! Yo subo Yo subo y lo subo ¡Lol! Vaya, nada, comí Madre mía que... ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Tienes que acá los canciones, sabes? ¡Todo tranquilo! ¡Uy, uy, uy! Me caí ¡Sí! ¡Eh! ¡Nanananananananana! ¡Lol! ¡No! ¡Lol! ¡Lolazo! ¡Oh! ¡Huala! ¡Qué me he coído! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Chitón! ¡Eso! ¡Jesse! ¡Dime! ¡Que no son cumpleaños! ¿Por qué no? ¿Qué? ¡Ago chillo! ¡Ago chillo! ¡Ago chillo! ¡Ago chillo! ¡Me estáis parando de buena espalda aquí! ¡Dios mío! Es que me lo dijiste tarde, Jalfa ¡Yo tenía pistola en la mano! ¡Ago chillo! ¡Espera! ¡Eso es alguien! ¡Coño! ¡Que nos quitan aire! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tío! ¡Que vamos a acabar ya! ¡Y nos están quitando todo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Coco! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Alberio no grave! ¡It's me! ¡Alberio no grave! ¡Hala! ¡Quieres jugar a un juego! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Pero! ¿Quieres jugar a un juego? ¡Pero! ¡¿A qué distancia con la katana? ¡Esta katana! ¡Es de Luffy! ¿No? No, no, pero se ha sido morir a 5 metros de distancia, esto ya es un nivel... Pero hardcore... ¡Qué cosita mamuna! ¡Qué cosita mamuna! ¡Apuche, puche! ¡Apuche, puche! ¡Apuche, puche! ¡Apuche, puche! ¡Apuche, puche, puche! ¡Uf! ¡Me perdió! ¡Oh, my God! ¡3 a Sniper! ¡Apuche, puche, puche! ¡Apuche, puche, puche! ¡Apuche, puche! ¿Qué te pasa? ¡Apuche, puche, puche! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el marcador, mira el marcador, mira el marcador! ¡Qué épico! ¡Mira qué bonito! ¡No hay personas mancos, tío! ¿Verdad que te has hecho mancos? ¡Mira! ¡Manco! ¡Pues yo ya he soltado una! ¡No, tú no, tío! ¡Los otros! ¿Quién es por ahí? ¿Quién es por ahí? ¡Última ganadita para allá! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ya ganamos, chicos! ¡Ley Roza! ¡Tres tiros! ¡Eh, eh! ¡Ahí! ¡Y la última mía! ¡Ya, Coco! ¡No me lo creo! ¡Oh, my God! ¡Qué tiraco! ¡Qué momento! ¿Y ese rifle? ¡Ese rifle! ¡Ese rifle! ¡La farao! ¡La garrafantes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí con todo el grabado! Es que ya le hizo un grabado en la madera, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo me piro porque... Yo me piro porque está grabando y sé que yo voy a terminar negativo, así que... ¡Saito chicos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Te voy a hacer! ¡No, no! ¡Te voy a hacer! ¡No, no! ¡Que me ha invitado otra partida! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Tengo a la gente vieja solo! Si el que el Alben graba, yo quedo mal tío, así que mejor me voy En el directo no quedas mal Es Alben Tío, no es mi culpa que Alben de repente active los hacks y ahí ya no me deja matar a mí Eso es cosa de Alben, tío Estima Karina, www.supreme.exe Cuarta versión Es que yo tengo las calles Me tiro, loco Adiós Hasta luego